amigos bienvenidos al canal del señor barbudo mira en este vídeo te voy a mostrar cómo controlar la plaga de tusas esas tusas son muy peligrosas porque se vienen a comer nuestras plantas por ejemplo mira aquí tengo un árbol de ciruelo y ya las tusas le han llegado mira aquí puede ver pues para controlar esa plaga de tusas hay tres maneras la primera es hay que cargar unos animales por ahí que sientan la vibración los pasos en este caso mira yo amarré ya mi potro para que ella ya ya sienta que hay hay pisadas por aquí ya ellas se van a ir retirando a ellas no les gusta que que uno ande caminando por ahí cerca donde están sus caminos sus casas la otra técnica si no tienes un animalito por hay que amarrarle o soltarle pues baja con una baratilla baja amortizar ese ese pozo buscan está por ahí nomás con mucho cuidado mira por ejemplo aquí está le cortamos el camino en este caso vamos a cortar este otro posiblemente le le reventemos alguna alguna raíz pero no hay problema de todas maneras si lo dejamos la tusa es capaz de tumbar todo lo que es el árbol de ciruelas la otra técnica hay que ver de dónde llega esa tusa por ejemplo ésta está entrando por allá ahorita ya escuchó posiblemente ya ya se alejó allá que es lo que vamos a hacer donde donde está su otro su su vereda por la cual llega le vamos a sembrar una planta a la cual ellas le tienen mucho terror es veneno para ella en esta planta mira esta planta esta planta se llama poquilite sirve para muchas cosas pero ahorita la vamos a utilizar como repelente para la tusa incluso te digo es tóxica para la tusa también para nosotros es tóxica si la mascamos pero para tus vengan más vengan para acá les voy a mostrar mira por aquí se ve que ha venido la tusa mira aquí escarbó recientemente aquí voy a buscar el hoyito del camino y ahí le voy a plantar lo que es la planta esa de poquilite aquí pueden ver miren aquí está el pozo miren ahí está el camino de la tusa aquí ahí precisamente le vamos a poner lo que es el poquilite para que la corramos y así amigos si tú ves que llega de otro lado anda por ahí símbrale otra planta de poquilite y la vas a alejar para siempre ya no va a volver a llegar a ya sea a tu huerto o a donde tengas alguna planta que no quieras que se que se vaya a comer bueno amigos pues ya te enseñe tres técnicas para ahuyentar lo que son las tusa ahuyenta la de tus huertos de esta manera que que pues podría decirlo son naturales porque porque no necesitas de ningún químico ya te mostré con los animalitos amárale por ahí tienes un burrito un caballo etc o con la barretilla pierden el camino también te mostré que la planta de poquilite es efectiva eso es tóxico para ella ella si lo muerden pues no le va a agradar el sabor y se van a retirar se van a ir para siempre bueno pues si te ha agradado el vídeo no olvides dejar tu like recuerda este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver